Telefónica ¡H lodgeo! ¡Ah! ¡Ah, ya te va! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! 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 That was fun. We flying. He's asleep. I thought I was going to die for a hot seat. Ty. Hey. Hey, yo. Ty. 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 Look, it's pretty. It's pretty. Get me the fuck down. Right now. I love you. I love you. No. Stop. No. Stop. No. Stop. No. You're lying. Stop. You're lying. No. 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 yo aahhhhhhhhhhhh mining mJaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaa index aaaaaaa oh my god oh my god oh we stay oh my god oh my god ah ah ¡No! 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 ¡Ahhh! ¡No me voy a ver! ¡Ahhh! 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 ¡Fuuuck! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Hald that shit! ¡Hald it in! ¡Si te llaman, I'm going a fucking bitch, bro! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Fuck! ¡No me voy a dar! ¿Está bien? ¡Está bien, no me voy a dar! ¡Countdown! ¡Ahhh! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Ahhh! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Ahhh! 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 You fell so far! I think we should count this down. Do you think you should count? Make sure you leave now. COL BARRELO COL BARRELO COL BARRELO ¡Suscríbete al canal! 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 Oh my god Holy crap Oh my god My shirt Oh my god So nice I should be so nice My shirt My shirt Hi Oh my god Oh my god ¡No, no, no! ¡My neck! ¡That was so good! ¡Oh, my God! ¡My neck, like! ¡Bro, I'm super flimping so much! ¡But that's fine! ¡My shirt came up! ¡Oh, my God! ¡Suscríbete!